Un hombre recibió una fuerte golpiza por desconocidos que los despojaron de más de 100 mil pesos en un hecho ocurrido en la comunidad Naranjo Dulce de la ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Pascual Tobías, de unos 60 años, quien recibe atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad. A mí me tocaba la mitad, porque yo no era casado con la mujer, y le dejé 150 mil pesos a la mujer, y me llevé 100 mil pesos. Entonces ahí quedó una hija enroñada con eso, y yo me fui para mi casa. Entonces bajó un tipo de allá, y dijo, no te apures que eso no lo goza a él. Entonces, el día de la Alta Gracia, hay un hombre llamado Santo allá trabajando con él, y bajó y me dijo, ¿para cuál? Cuando no te caí en los cuartos te matan. ¿Dónde fue lo que pasó eso? En Naranjo Dulce, arriba, se creó la planación. ¿Dónde se lo quitaron el dinero? Al otro día fueron, caballos y a la una, yo llegando a la casa, y me di en ese tallazo ahí. ¿Cuántas personas? Dos. ¿Dos personas? Dos personas. ¿A quién andan? En un motor negro. ¿Y usted lo conocía? No. Sí, pero yo lo vi, pero era un muchacho bajito, blanco, y otro blanco. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.